Contento, contento porque... de los tres puntos, claro, porque hemos sufrido, pero al mismo tiempo no hemos bajado los brazos, ¿sabes? Y lo importante era sumar hoy. Luego con los cambios siempre tú buscas que el equipo te puede dar más. Y lo que hicieron los tres nos ha dado algo en los cambios. No hay nada en particular, ¿sabes? No te puedo decir algo en particular que no me ha gustado. Lo que sí es que podemos, podemos hacer, lo podemos hacer mejor, sobre todo en la primera parte. Pero, como he dicho, hay un rival que juega también y que te puede meter en dificultad, y es lo que ha pasado. Físicamente nos ha dado guerra. Y bueno, es la Champions. No hay nada fácil en el fútbol y más en la Champions. Y sabemos, y es bueno que conseguimos los tres puntos, pero sabemos que, bueno, que partido fácil no va a existir en esta competición. Bueno, a lo mejor el rival, solo el mismo rival que ha sido bueno. Y te digo que nosotros somos el Madrid. Sabemos que cada partido va a ser complicado, que los jugadores que van a jugar aquí, que van a venir aquí, siempre nos van a meter en dificultades. Pero al mismo tiempo sabemos que nosotros en cada momento podemos hacer la diferencia. Nunca hemos bajado el brazo y eso es importante porque el esfuerzo ha sido tremendo. Yo pienso lo mismo, ¿sabes? De Álvaro. Aparte el gol, porque al final, ¿sabes? A un delantero tú siempre le vas a pedir que me tagorsi, ¿sabes? Pero con el trabajo, yo estoy contento con su trabajo, ¿sabes? En general, porque él defiende bien, se mete. Y por ejemplo, hoy que no ha empezado el partido, cuando entra es igual. James está, de momento no juega titular, pero él puede jugar titular, ¿sabes? Y independientemente de los 15 minutos que ha hecho, porque yo lo que valoro es todos los días, el día a día. Y James lo está haciendo bien. Va a tener sus oportunidades. Y hoy ha entrado, ha hecho la diferencia y estoy contento, ¿sabes? Con su actuación. No, este equipo no me ha sorprendido nada. Nosotros preparamos bien el partido y nos ha tocado un rival muy complicado. Lo han demostrado durante todo el partido hasta el final.